Terminamos los eventos, cobramos todo, plum, 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 se terminó. Y de ahí en adelante no nos volvimos a ver. ¿Te arrepentiste de haberla perdido en algún momento como mujer? En febrero, en febrero cuando... Cuando fuiste a la caja y marcaba cero también, ¿no? No, 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 eso no. No, me arrepentí porque la pasábamos muy bien. Y como que yo tengo ese tema de no poder estar solo, de alguna forma. Y cuando vuelvo a Buenos Aires ese año, en realidad vuelvo a La Plata, ¡Uy, una tristeza! El departamento todo oscuro, solo, ¿viste? Desastre, desastre. Mandamos un segundo porque quiero que me contestes esto. Ahora que está pasando, por lo que está pasando con Maravilla Martínez, que descubre que tiene otra mujer paralela, que hay una infidelidad también, ¿te imaginás cómo debe estar Andrea teniendo en cuenta que la ha visto sufrir por vos? Ahora lo charlamos con Francisco. Cuando estás a mil y llena de compromisos, tu conducta se suma y empezás a subir de peso. Para recuperar tu figura necesitas un aliado que te ayude a controlarte y es la nueva línea desgras de suplementos de origen natural. Falta de saciedad, retención de líquidos y grasas acumuladas tienen los días y los kilos contados. Esta vez, con desgras, lo lográs. Para lograr la silueta que querés, no te puede faltar desgras. Te ayuda a controlar el apetito, desgras comprimidos. Controlar la ansiedad y reducir la retención de líquidos, desgras complex. Y quemar grasas e incentivar el metabolismo, desgras burner fat. Esta vez, con desgras, lo lográs. Bueno, estamos llamando claramente a Andrea Estés para que nos cuente todo lo que ha pasado con Maravilla Contiene hepatotal, una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas especialmente seleccionadas de boldo, manzanilla, alcachofa y vitaminas que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez. Tomá artrostop bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir. Artrostop bajativo, té caliente. La medida perfecta para tu bienestar. Te clavás unos ravioles y un bajativo, un bajativo, un bajativo y le damos un artóstop bajativo y se terminan los problemas. Bueno, estamos con Francisco hablando también de la relación que lo unió a Andrea Estés que hoy es noticia por esta ruptura con Maravilla Martínez. ¿Cómo te imaginás que está pasando este momento, Fran? Mal, porque Andrea, bueno, es una gran mujer. Tiene un solo problema, Andrea. Elige, creo, a los hombres incorrectos, donde obviamente encabezo la lista porque recuerdo que cuando nos separamos nosotros al tiempo empezó a estar con Matías Salé y para ella siempre un pilar fundamental de la pareja era la fidelidad y buscaba, o las parejas que tenía, eran como la antítesis de eso que parecía tan importante. Es que no le hicimos una nota que pasamos antes que llegaron, así después capaz que buscamos ese pedacito, la repetimos. Ella dice que tal vez ella se equivoca con las elecciones. Le gustan los mujeriedos, le gustan, le atraen los mujeriedos. Como muchas, ¿no? Pasa que yo a Maravilla no lo conozco, pero pienso en Maravilla Martínez, campeón mundial, Las Vegas, España, como que... Matías también. Qué sé yo, bueno, Matías, Alejandro Cupido, que es un pibe súper fachero, que tiene un montón de chicas. Entonces, quizás le pifia al momento de... Pero lo que yo sí sé es que Andrea siempre, o por lo menos desde el momento que estuvo conmigo, cuando dejó estar conmigo, estaba buscando finalmente un compañero de verdad, porque no tiene 20 años y quería formar algo. Bueno, pero tampoco pongámosle toda la responsabilidad a Andrea. También lo que ustedes, los hombres que llevan una vida distinta a las demás, se fijan en mujeres que quieren otro tipo de vida. O sea, la responsabilidad está en los dos lados. Y no, y aparte no solo que están en los dos lados, sino que digo, los desastres somos los hombres, no Andrea, para nada. Pero por ahí, en el momento de la elección, vos decís, Matías, sale. Y yo te digo, Matías, le decime algo ya. ¿Qué me decís? Sí, pero también tiene que ver quizás con lo que le promete. Viste que un hombre cuando quiere seducir a una mujer y la quiere conquistar, promete cosas que después no puede cumplir. Y quizás a ella lo que le sucede es que cree, confía, y después se termina dando cuenta que esos hombres, bueno, son todos mujeriegos y son todos hombres que les gusta salir con muchas mujeres. Ahora que lograste una exposición importante y demás, ¿hay una mujer del medio que digas, cómo me hubiera gustado estar con esta mujer, conocerla, y ahora capaz que se me da? Soy muy sincero, lo vas a decir. Si te lo digo, posiblemente el lunes no estoy acá. ¿Pamela David? Ah, ya entendí. No, no, no. Bueno, pero a ver, me gusta. Tienes que filtrar el filtrito, papito. Chicos, avisen, yo le dije. Bueno, ¿te gusta como mujer? No, me gusta, les digo, no, hay otra más. ¿Tiene bigotes, Pamela? No. ¿Gimena Cirulic? Ah, bueno, bueno. Pero me preguntaron, ¿cuál me gusta? No, ¿cómo él voy a ir a hablarle ahora? ¿Qué edad tenés vos? 30. Claro, no, me queda como 40, tal que chico. Tenemos a Carolina para presentarte, que es la chica de... Muy completa. Ah, pues está de novia también, ¿no? Carolina que es la chica del agua cimes. Carolina abrió los ojos así, diciendo, ¿es ubicado? ¿Qué haces? Sí, que en un radio te la vamos a presentar. Pero bueno, ¿te gustan las mujeres más grandes? Por ejemplo, una Susana. ¿Es una mujer que te atrae como mujer? No. No. Me gustan de mi edad. ¿Te gustan de tu edad? 25 en adelante. Más contemporáneas. No, chiquitas no me gustan, 25 en adelante. ¿Pero la Alfano, por ejemplo, tampoco? Sí, está todo mal con lo que dije, Pamela, ¿no? Perdón. No, pero ¿viste? No, pero ¿viste? No, pero ¿viste? ¿Cómo va a ser? Me quedé pesado. ¿Viste que cuando ganaste, ganaste un contrato para el canal y todo eso? Bueno, ya fue, ya fue. No pasa nada. Vamos a ir a hacer una divina. Y aparte de pasar a la gada. Ay, aparte de lo he hecho. Sí, de pasar a la gada. Sí, de pasar a la gada. ¿Nacha? Pero Nacha puede ser mi abuela. Sí, claro. Pero te puede seducir. Quizás tiene algo. No, pero... ¿Nunca saliste con una mujer mayor que vos? Andrea. Pero digo, ponele una cuarenta y tanto largo. Viste que dicen que no se gana de las mil. 38, 39. Pero no porque no quiere. O sea, no se dio, no conocí. ¿Graciela qué dijo? ¿Que sí o que no? No sé. ¿Graciela Alfano? Es bonita, pero no... Claro. ¿Tú correcto? Algo un poquitito con menos kilómetros, decimos. No kilómetros, o sea, más joven. Es raro. Pero son muy grandes. Tienen razón, tienen 30 años. Pero es muy topo. 40. 40. De 40 para abajo. Sí. ¿Y el mínimo? 25. 18. No, bueno. ¿Dijiste 25? Para estar de... A ver, chicos, para estar de novio o para una fe. Para una aventura. Para una aventura de 18 en adelante por un tema... 18. Para una aventura. Recién decías el tema de Andrea Esteves, volviendo a lo que nos ocupaba antes, decías que Andrea Esteves tal vez se equivoca con las elecciones. Justo lo dijo en la nota que vimos un ratito, lo compartimos con vos. Mira, yo creo que siempre cualquier traición te deja una marca, un aprendizaje y te queda para siempre. A ver, yo venía ya de otra relación que sabemos que me ha pasado algo así y te queda como una alerta interna, ¿no es cierto? Que siempre vas atenta un poquito más a otras cosas porque evidentemente cuando te pasan cosas que te hacen sufrir, te marcan. Entonces seguramente, pero quiero creer que no todos son iguales, que tuve de alguna manera mala suerte en ese aspecto o que quizás soy yo una mujer que no permite eso en otro hombre y quizás porque uno ve otras relaciones y decís, mirá vos cómo funciona esta relación, esta relación, esta relación. Y quizás hay un montón de mujeres que esto lo aceptan, lo dejan pasar y siguen adelante. Yo no. Clarito, clarito, clarito. Bueno, vos te pasó y lo mismo decías. Tuvieron una reconciliación pero ella ya no podía perdonar. No, porque para Andrea, para Andrea, de verdad, esto de verdad, Rodrigo, es como que el pilar fundamental de la relación es la fidelidad. Es la confianza, claro. Y ella me lo dijo a mí en un principio. Ojo, acá quiero tirarme una de defensa en cuanto a este tema. Yo jamás, cuando me presenté con cualquiera de las dos o tres novias que tuve en mi vida, me vendí como Francisco el Fiel. Siempre de entrada dije, soy de un desastre. ¿Les aclarás eso? Vos les aclarás. Eso es lo oficial, mirá que yo soy bravo. Siempre, cualquier pareja que tuve, lo primero es... Pero está bueno que lo digan. No, claro, no, no, no es que para sacar más responsabilidad, digo, pero yo, saben, me conocen como el Che Guevara y para alguna semana me quieren cortar la barba, sacar la mochila. Pero eso es típico femenino, querido. Conocen a un mentiroso y pretenden que no los mientan. Y si conmigo no lo va a hacer. Es así. Entonces hay que entender que las personas son así. Bueno, pero las mujeres también hay que tener un poco de descendencia, creemos que lo podemos cambiar, que a lo mejor siempre pasa lo mismo. Bueno, mirá Matías Ale, que dijo que todas las que tuvo antes de esta chica con la que se casó la semana pasada, María del Mar, en realidad no llegaron a hacerlo sentir lo que ahora siente como para ser fiel y casarse con ella. O sea que todo lo que pasó fue prueba y error. Y bueno, pero pasa a veces también, ¿no? Hasta que llega el momento que uno encuentra, a lo mejor tal vez, Francisco, en algún momento encuentre a esa mujer que está buscando y no le engañe nunca. De todas formas, uno sufre también, ¿eh? Sí, claro. Me he mandado un montón de cagadas de las cuales estoy arrepentido y que lo quiero cambiar. Y estoy en ese proceso con mi terapeuta y todo, pero en cada ruptura, en cada pelea y demás, no es que uno sale, me iba a bailar, no. ¿No volvés a buscar a esas mujeres que engañaste para volver a salir con ellas? Sí, claro. No, no he vuelto a buscar exnovias. Aparecen nuevas. También. No, no, no. Creo que te tuve tres novias, una fue Andrea. Tuve más novias desde los 15 años que tuve novio. Bueno, pero ponele relaciones largas desde tu adultez. Andrea, Barbie Cienci es una novia. Barbie, sí. ¿Gisela Bernal no? No, con Gisela no fuimos novios nunca. No, una novia que tenía la plata con quien convivimos y demás, se llamaban ahí, salimos cuatro años. Está bien. No, no, querías saber si Gisela Bernal entraba en esa lista, no. No, porque ha sido amigo con Gisela. No, porque con eso somos amigos siempre. Claro. Siempre. Jamás que lograste una exposición importante y demás. ¿Hay una mujer del medio que digas, cómo me hubiera gustado estar con esta mujer, conocerla y ahora capaz que se me da? Estoy muy sincero, lo vas a decir. Si te lo digo, posiblemente el lunes no estoy acá. Ah, ya entendí. No, pero a ver, me gusta. Tienes que filtrar el filtrito, papito. Chicos, avisen. Yo le dije. Bueno, te gusta como mujer. No, te gusta. Les digo, hay otra más. ¿Tiene bigotes, Pamela? Jimena Cirulic. Ah, bueno. Pero me preguntaron cuál me gusta, no puedo ir a hablarle ahora. La verdad es que no, porque somos solteras, accesibles. Eh, solteras, sí. Silvina Luna siempre me gustó. Silvina Luna está de novia, alguna de las chicas del panel. Hay una década. Lo que pasa es que acá tenemos en pareja. En pareja, la verdad es que está soltera, pero parece que está en algo. ¿Vos cómo estás? En pareja. En pareja. Y en pareja también. ¿Qué edad tenés vos? 30. Claro, no, me queda como 40. Bebé. Pero bueno. Tenemos a Carolina para presentarte, que es la chica de... Muy completa. Ah, está de novia también, ¿no? Carolina que es la chica del agua címez. Carolina abrió los ojos así, pensando en su ubicado, ¿qué haces? Sí, que en un radio te la vamos a presentar. Pero bueno, ¿te gustan las mujeres más grandes? Por ejemplo, una Susana. ¿Es una mujer que te atrae como mujer? No. No, me gustan de mi edad. ¿Te gustan de tu edad? 25 en adelante. Más contemporáneas. No, chiquitas no me gustan. 25.